Muy buenas noches a todos y bienvenidas a otra capacitación más de Prospección sin Barreras. Prospección sin Barreras es el último curso hasta ahora que tenemos en la academia donde se cubren todas las redes sociales. Por lo menos las redes sociales más usadas, digamos. Sí, porque hay muchas y cada día siguen saliendo nuevas cosas y como que todo es imposible cubrirlo. Pero sí se cubren las que se están posicionando ahora mismo. Como lo es Facebook, obviamente, que hay que darle bien duro. Instagram, Snapchat, YouTube, Google, GoToMeeting. En esta área de Prospección sin Barreras se trabaja detalladamente las herramientas, los recursos que tú vas a usar para tu poder darte a conocer. Porque el crear la marca personal no es solamente un pasito o una cosita. Es un conjunto de acciones que van a hacer que la gente te conozca, que la gente te vea y que la gente te diga yo quiero trabajar contigo. Y entre ellas están las redes sociales. Ahora, partiendo de esa premisa, vamos a empezar hoy con cómo hacer un fanpage. ¿Verdad? Sabemos hacer un fanpage, no sabemos hacerlo. Vamos a poner la clase. Eso es así rapidito. Ok, vamos acá. Vamos a una cuenta que yo tengo. No creo que no creo que tenga fanpage. Lo primero que vas a hacer cuando vas a entrar a tu perfil. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia de mi perfil de Facebook a mi fanpage? Vamos a verlo aquí. Ok, mira. En mi fanpage, y van a ver que estoy cambiando de pantalla porque, pues, quiero que vayan viendo diferentes facetas, ¿verdad? De cómo funciona todo esto. Vamos aquí al fanpage. Aquí estamos. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Ya? Ok. Ok, este es el fanpage. Y este es el perfil. En mi perfil, todas las amistades que yo tengo son amistades mías de la escuela, de la universidad, vecinos míos en Puerto Rico, mi familia, amistades de César, amistades de mis hijos. En fin, amistades. Ya cuando uno empieza a crear la marca personal y te empiezas a dar a conocer un montón de gente, te empieza a pedir amistad. Pero antes de eso, no. Antes de eso, no. Antes de eso, es como... Cuando tú empiezas tu marca personal, eres como cualquier otra persona. Bueno, no te van a... La gente no te va a seguir porque todavía no tienes nada que ofrecer. Ahora la que empiezas a ofrecer, todo cambia. Ok. El perfil no tiene ningún tipo de oferta. O sea, ningún tipo de oferta, no hay ningún tipo de forma para yo vender. Es decir, yo quisiera vender este anuncio ahora mismo. ¿Cómo yo puedo vender? Yo no puedo. A ningún lado. ¿Por qué? Porque no es una página para vender. Lo que Facebook quiere en todo momento es quedarse con todos los negocios que hemos por él. En buen sentido. Porque tú quieres ser mejor que tu competencia. Punto. El que no quiera ser mejor que tu competencia no está conjugando el juego del business bien. Ahora bien. ¿Cómo ellos aseguran de que la gente se va a quedar aquí? Pues se aseguran de que la gente se va a quedar aquí porque ellos garantizan que tu experiencia en el perfil va a ser una experiencia grata. Por consecuencia, tu experiencia grata es que si tú bajas el muro, tú no veas nada que no sea lo que tú quieres ver. Si te fijas, los anuncios que empiezas a ver son anuncios basados en cosas que a ti te gustan. A mí me gusta SAC y todo lo que tenga que ver con marketing y éxito. Por eso me sugieren. Pero si yo quisiera dejarle verlo, yo le puedo decir aquí que no lo quiero. Hide this ad. Y se va. Y te dicen, ¿no quieres verme nada de esta muchacha? ¿Qué pasó? ¿Es ofensivo? Y yo no digo, no, no. Simplemente que no es de mi nicho. Punto. Por ejemplo. No le hace daño a la persona. Porque la persona no ha hecho nada malo. Esto fue una sugerencia. Y simplemente pues tú lo que pasa es que no quiero ver nada que no tenga nada que ver con lo que a ti te interesa. Entonces, ¿ves? Totalmente me están poniendo contenido de mis amistades, ¿verdad? Este es mi muro, ¿verdad? Y aquí los únicos anuncios que te digo que van a entrar son los anuncios que tú te permites que entren. ¿Ves? Esta persona está pagando por este anuncio. Ahora bien, ella, en sus requisitos y en su audiencia, yo caigo. Yo soy perfecta clienta para ella. Por eso me lo están enseñando. Y hasta que yo no le dé like o no haga algo con él, él va a seguir apareciendo porque es el retargetador. Pero no soy yo anunciándolo. Esta es ella desde su fanpage. Si le doy clic, ella está en su fanpage. ¿Ves? No está en su perfil personal. Bueno, entonces, basándonos en esto, ¿verdad? Entendemos entonces la diferencia en el fanpage que puedo comprar ahora mismo. Si yo quiero comprarle tráfico a este post, yo simplemente le doy aquí boost. ¡Ay! Disculpen. Yo simplemente le doy aquí boost y puedo comprar tráfico. ¿Ves? O sea, que todo esto tiene la opción de comprar tráfico, tiene la opción de hacer videos live a través del monitor. Tiene el Facebook business, que es de la manera que tú debes de hacer todo lo que hagas de tus campañas y demás. O sea, que la diferencia entre un fanpage y un perfil personal es que desde el perfil tú no puedes hacer nada que no sea familiar. Y como les dije ahorita, tus amistades, los que ya te conocen, ellos no te van a comprar porque ya ellos saben lo que tú vendes. Si no te han comprado, pues porque eso no es lo que ellos necesitan en este momento. Cuando necesiten, ellos van a venir. No worry. Porque ellos van a venir. Entonces, en el fanpage, yo tengo 10.000, 18.000 personas. Ok. 18.000 personas aquí. Imagínate a toda la gente que yo le puedo vender. Ahorita hice un video live. Y mira, tenía ya 93 views. Mil y pico de personas lo han visto. Varias personas comentaron. Tengo que seguir haciendo porque estuve un tiempo que la academia no consume mucho tiempo. Pero lo voy a seguir haciendo. Me gusta, me gusta. Y compartir la pantalla también me gusta más porque no es lo mismo dar una clase hablada que enseñando la pantalla. Me encanta enseñarla porque eso es lo que yo hago. Enseñar el tecnicismo. Pero ayer hice otro. Poco a poco. Por ahí vamos. Entonces, ya vieron la diferencia entre una cosa y otra. ¿Verdad? Entonces. Ahora. ¿Cómo vamos a crear el fanpage? Vamos acá. Primero que nada, vamos a ir aquí donde dice crear una página. ¿Ves? Create a page. Y nos va a decir, ok. La página que quieres crear es una página de... Es un negocio tradicional. Una organización. Un producto. Es una figura pública. Entretenimiento. O una causa sin fines de lucro. Pues mira, es... Es un brand. Es mi brand. O soy yo que soy un publicicio. Que soy un mentor. Tú escoges la categoría. O es mi producto. Que pues es el producto que estoy desarrollando. Pero yo soy la marca. O sea, tú escoges la categoría que caiga en ti. Entonces, una vez la escoges. Tienes que escoger la categoría que va dentro de esa categoría. En este caso, si es una figura pública. Pues mira, soy un blogger. O soy un entrepreneur. Y me llamo Mariela Torres. No, no, no. Yo tengo que tener ya otras páginas. Entonces le dices, ok. Vamos a empezar. Entonces, te dice, ok. Ahora, yo quiero saber el about. O sea, de qué se trata la página. Pues mira. Esta página... O sea, de qué se trata la página. verifica que no tengas errores o errores ortográficos un minutito lo que encuentro acá entonces te enseñaré a las personas a crear la presencia con autoridad entonces dice, ok, ¿cómo quieres que se llame tu página? ojo, aquí estás creando el URL de tu página ¿qué quiere decir esto? que cuando tú creas el URL ese enlace no se puede volver a cambiar más si ya lo creaste ahí quedó y no se puede cambiar entonces hay que ser cuidadoso no vas a poner facebook.com porque aunque sea un multinivel y sea el multinivel que esté desarrollando yo o tú o el que sea como les digo, las cosas cambian trata de usar tu nombre pues Mariemma Torres Maldonado si lo puse así o Coach Mariemma o algo así, ¿verdad? usa un nombre que te identifique y que tú sepas que no importa lo que pase tú lo vas a poder seguir usando en el caso de que ya tú tengas tú una página ya creada y esto sea algo diferente un negocio o así como una cafetería o algo diferente ya tú tengas tu nombre en otra área pues sí, claro sería el nombre de ese negocio entonces pues facebook.com calla vamos a decir coaching coach, coach, coach coach Mariemma pues si pongo así coach Mariemma vamos a ver si hay una prueba porque me van a decir ahora si no hay nadie que lo tenga y lo aprobaron ahora te va a decir que escojas una foto tú puedes escoger una foto de la compu o puedes importar fotos de algún website baja la compu guarda tu computadora grabar la foto la foto subió la próxima ok aquí te está preguntando que si quieres añadir esta página a la sección tuya de favoritos le puedes decir que sí que no pero sí la quieres añadir porque la quieres tener accesible todo el tiempo perfecto ahora voy a continuar y entonces te vas a decir lo que ya hablemos un poco de ti o sea dime qué te gusta con quién quieres conectar exactamente qué estás buscando lograr con esta página pues mira quiero quiero a todo el mundo no me voy a limitar gente que esté en forward digamos o gente que esté en Estados Unidos Puerto Rico bueno yo estoy aquí limitando pero puedes decir Estados Unidos Puerto Rico Puerto Rico entonces las edades con las personas que tú quieres conectar usualmente de 21 para arriba es que las personas ya pueden hacer negocio y pues tú decides si quieres que sea hombre o mujeres mujeres o hombres tú decides y puedes empezar también a escoger los intereses ojo con esto que tú vas a escoger aquí específicamente no quiere decir que te estás limitando a esto tú puedes hacer campañas y esas campañas van a ir inclinadas a esa otra audiencia más específica simplemente uno está dando ya una oportunidad de antemano para nosotros poder este empezar ya a segmentar segmentar porque mientras más segmentado mejor nos va ¿verdad? porque pues mientras más personas ultra específicas tenemos mucho mejor puedes escoger los intereses aquí al lado de cada una de las de las categorías te aparece un circulito con una letra I tú le puedes dar click y usted va a decir exactamente de qué se trata cada segmento léelo con calma mira ajá te está diciendo que basado los intereses y es lo que te escoja aquí este Facebook te puede conectar con más personas o sea que no te limites está en el área de lo que son la industria donde estén ¿verdad? está en la industria de la belleza en la industria de la construcción o del marketing si no quieres nada con las industrias te puedes entonces ir a otra categoría entretenimiento o las relaciones familiares o a la condición física de relaciones familiares te puedes ir a o la pagué sin querer oh 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 está todo all family relationships wow no 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 porque me he agarrado todo ok volvamos para acá si coge family relationships tiene dating family fatherhood esto está ultra segmentado o sea ustedes lean busquen y vean que exactamente que es lo mejor que puede que está para ti este no necesariamente creo que tienes que hacer esto fíjate no es obligatorio es una audiencia preferida puedes darle skip si es que anotas si esto es nuevo para ti todavía no quiero no quiero un preferred audience simplemente le das skip y seguimos para adelante lo primero que vas a hacer es ir a los settings y en los settings vas a ir aquí y le vas a decir un published please por favor no estoy todavía ready necesito volver bonita la página todavía está incompleta ok ¿qué vas a hacer? vas a uno tiene el fanpage ¿verdad? lo primero es que vas a pensar en un banner vas a pensar en un banner para tu fanpage existen herramientas súper buenas que te pueden ayudar a hacer un banner vamos a buscar una ok vamos a ir a ahí vienen si me conocen si me conocen saben a dónde voy a ir claro Canva a Canva.com Canva.com con V Canva ok maravilla vas a Canva y le vas a decir que tú quieres Spoon Face Look Cover sí pero estoy notando que es cierto que trae esta fotito aquí si trae esta fotito aquí lo que se puede hacer entonces si la medida no queda perfecta es wait 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 vamos a ver cuál es la medida no 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 Aquí dice que es 851 por 314. 851 por 314. Aquí tenemos el banner. Entonces, tomen nota de esas medidas. 851 por 314. Banner oficial. Ay, caramba. Ay, Dios mío. Oficial fanpage. Fanpage. Octubre de 2016, porque todo cambia. Hay que saber. Ya identifique esta plantilla, este canva, como la medida oficial. Ok. Lo que queremos entonces es que puedes dar search y te busca ideas. Bueno, si no te da el fondo, bueno, lo puedes crear tú entonces. Entonces, estos leos son buenos porque te acomodan las fotos ahí específicas. Bueno, digamos que coges una, para poner la familia. Para poner la familia. Bueno. 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 Y al diante se siguió partiendo. Ok, lo que vas a hacer es que vas a escoger un background. Fácil, vamos a hacerlo rapidito nosotras acá. Vas a escoger un background que te guste. Vas a subir una foto tuya. Digamos que la foto que quiero mía es la de la caricatura. Entonces, vas a poner la foto, mira. Y entonces vas a, como aquí en la página, en el fanpage. Ay, perdón. Como aquí en el fanpage y se ve todo. Se puede poner todo cool, se puede poner todo perfecto. Entonces, se puede poner así. Puedes buscar en la palabra blog. Eso es lo que yo hago. Alguien hasta crear tu blog. Este, certificada por Digital Marketer. Lo puedo poner por aquí, en la esquina. Y para que la gente sepa tus certificaciones. Este. Tu logo, si tienes un logo. Si tienes un logo acá. Que me hice una mía que yo tengo mucho. Tu, 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 tu. Me voy a poner las lógicas aquí. Este, entonces, puedes, o les digo, pueden jugar con esto. Este. Ok. Entonces, escribirle. En el agar de escribir, puedes usar estas opciones que da, este, Canva. Para mí me gusta, de verdad, que las letras. Porque uno no puede controlar más. Y puedes poner aquí, este, Marielma Torres. La letra bonita. O sea, ustedes van a tener tiempo para jugar con esto. Yo les estoy enseñando un Super Mega Basic. Para que la idea es que, ¿verdad? Que le cojan el truqui. Cuando hicimos el Puerto Rico. Entonces, aquí vuelve otra vez palabra. Marielma Torres. Entonces, aquí. Enseñando a traer tu marca personal. Ver la letra como va. Entonces, todo esto lo arreglamos bonito. Yo quiero que sepan que si ustedes están pensando que yo soy creativa, no, yo nunca he sido creativa. O sea, que si están pensando que lo soy, quiere decir que todos podemos desarrollar esa creatividad que tenemos adentro. Y hay que hacerlo. No hay de otra. El marketer, en el pasado, solamente podía ser marketer el que estudiase mercadero. Pero hoy día, el que pueda y quiera puede ser hasta escritor del periódico más visto. O sea, el internet nos permite tener un alcance que antes no se podía. Así que debemos desarrollar esa habilidad. Es intenso, pero poco a poco la práctica como todo. Le das download, ¿verdad? Lo bajas. Ya hay que practicar mucho. Lo que se llama el copy, lo que es escribir, siempre pensando en cuál va a ser el beneficio del cliente. Si yo pongo que ahora mismo, Maríma Torres, coach de marca personal. ¿Ok? Enseñándote a crear tu marca personal. Adiestrándote a dominar el internet. ¿Ves que la persona dice, oh, tiene algo para mí? Sí, que es realmente lo que tengo, pero hay que dejárselo saber. Ojo con lo que ponemos, porque siempre debe haber una ganancia del cliente. Entonces, una hora que tenemos acá. Vamos al fanpage. Upload photo. Downloads. Ay, caramba. Ahí hay. Ahí hay. Ahí hay. Ahí hay. Ahora aquí. Oh, my God. Perfecto. Perfecto. Bueno, sí, en todo caso, esto se me faltó como remolco allá. Por lo que veo. ¿Ves acá? Y fuera de eso. Mira, mira. Mira, fuera de eso. Mira. Qué perfección. Hicimos un par de un segundo. Y súper bonito y pixelado. Además, está perfecto. Ahí, mira. ¿Qué opinan? Déjenme saber en el chat qué están pensando. ¿Cómo voy? Ay, mira, Claudia está aquí. Yo también. Te extrañamos un montón. Qué bueno que estás aquí. Perfecto. Qué bueno. Te gustó. Perfecto. Les está ayudando los tips. Son útiles. ¿Sí? Bueno. Ya entonces cubrimos cómo hacer un fanpage y cómo hacerle su cabecera. ¿Verdad? Ahora vamos a... ¿Qué hago después? ¿Qué hago esto? Ok. ¿Qué hago ahora? ¿Lo publico? No, todavía no. Ahora te toca empezar a meterle contenido a tu blog. ¿Qué vamos a hacer? Mira. Yo voy a ir al blog de una amiguita mía, que es una clienta que tengo ahora nueva. Vamos a ver si le agregaron el blog. Yo voy teniendo unas problemitas con Pautari. No, no se está arreglado. Les voy a dar un ejemplo entonces de mi otro blog. No del mío de marca personal porque el de marca personal ya está bien sólido. Y pues no es el mejor ejemplo. ¿Verdad? Sin embargo, si les hablo del que tengo para mí multinivel, es el ejemplo perfecto. Que es un subdominio de mi blog. Pero eso lo hablamos en otro webinar. Hoy no vamos a entrar en esas aguas. Gracias, Jasmine, por tus comentarios. Entonces. Ok. Esto es un blog bebé. No necesito. Entonces, si vamos aquí a mitransformacion.mariamacorres.com. Le he puesto así, lo he disfrazado, como dice, pero no está como Dios manda. Pero pues lo disfraza. Bueno, tengo cabecera, no tengo nada. Ok, perfecto. No lo tengo porque yo tengo otros blogs y demás, pero eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Las fotos que hay que sacarse. Pero el tema de hoy no es el blog. El tema de hoy es Facebook. ¿A dónde voy a llegar? Hay que crear artículos. ¿Ves? En este caso, yo creé artículos en este blog relacionados a lo que tiene que ver con el multinivel al que yo estoy desarrollando. Que esto no tiene nada que ver con lo que yo hago a diario. Ustedes lo saben. Que yo lo que hago es totalmente diferente. Pero me gustan mucho los multiniveles. Me encanta todo. Este mundo me apasiona. Y es algo que llevaba tiempo queriéndose y lo estoy haciendo. Y me gusta y me lo disfruto. Y estoy siguiendo exactamente los pasos que ustedes deben seguir también para que logren la meta. Pero quiero que vean que es challenging, que lo estoy saliendo en mi zona de confort, que es normal que ocurra. Pero es la única manera de atraer gente a mí en esta área. Pues estoy hablando de la manera de calamizar tu cuerpo. ¿Verdad? Ok. Es lo que yo estoy haciendo. Yo llevo, yo llevo, esto es mi novena semana, 8, 9, no, mi décima semana, tomando un gobel y ya he bajado 30 libras. Me siento súper bien. Yo sé que se me lo bota en mi piel, porque yo lo veo. Y por eso estoy hablando. Y también, pues claro, con mi energía, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando de alcalamizar el cuerpo. ¿Qué pasa? Las personas que buscan alcalamizar me van a encontrar. Inclusive hubo gente que ya me ha llegado por este enlace, porque yo al final puse un llamado a la acción, un imán, que conecte y me deja saber ver que está dirigido a artículos alcalinos. Y ya yo sé quién llega por aquí. Mi punto es, vas a escribir artículos en tu blog relacionados con lo que tú estás desarrollando. Y este contenido que vas a empezar a usar para popular, para llenar tu fanpage, está científicamente probado. Vamos para acá, vamos para el fanpage. Entonces, a ver el monólico y la realidad de todo eso. Ok. Ojo, claro. Estoy mezclando marca personal con lo demás. Esto es un ejemplo, es un tutorial que estoy dando acá. Porque, pues, claro, tiene que estar relacionado con tu tema. Ya les enseñé para que vean, el punto de enseñar el otro blog era que vieran que para cada, que hay que hacerlo. Y que hay que crear artículos y que sea tu nicho. Esto no es escapatoria. Si no entregamos valor, estamos fritos. Ahora, para hacerlo congruente, porque está bien congruente, vamos a mi blog regular. Y entonces, en los artículos de mi blog regular, en estos artículos, entonces, ya, supongamos que es nuevo y demás, yo puedo agarrar el artículo, y entonces, este, eso solo puedo usar para populate here. ¡Ay, caramba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Entonces, el resto es el link. Y el link, yo lo puse de tal manera que, se supone que me suba la imagen, ¿ves? Perfect. Una vez te suba la imagen, borras el link, y ya está todo set, para que entonces, esto está publicado. Ya tienes un artículo publicado, vuelves entonces a otro artículo, como te lo permite el tiempo en lo que estás arrancando. Aquí vas para el otro. Y buscas, entonces... ¡Ay, Dios mío! ¡Tacar en la de eso! Buscas otro artículo. Y no le mueres valientes. Vamos a ver, entonces, aquí puedes hablar un poco de eso. Y al final, le puedes ampliar un poco más. En el siguiente artículo. Por ejemplo, podrás conocer varias de las mujeres valientes que hablan con el libro. Y entonces, pones el link. Que ya se supone que tú lo hayas populado con la foto que va. No se populó, perfecto, buscar las fotos en tus cositas, en tu compu. A ver si lo tengo. Ok, yo tengo el Dropbox. Ahí, ¿qué es? Sí, lo tengo en Dropbox. Ok, entonces, si no lo tengo aquí, por aspecto de lo que estamos haciendo. Ay, no, no. No. Vamos a usar otro, por aquello de, en el momento. Bueno, pues, usas tu fotito. Lo bueno es que puedes usar la foto. Tienes que usar la foto que caiga aquí bien. Sí, eso es otro punto también. Con Canva las puedes hacer. ¿Dónde estaba Canva acá? ¿Dónde fue? Aquí se fue. Vamos a... Aquí voy a poner. Con Canva las puedes hacer perfectas, colega, la medida. Creo que es esta. Esta es la medida. Te digo ahora. 940 por 788. Entonces, vamos a ver. La veo también muy alta. Vamos a usarnos ahora esta medida. Vamos a usar 400 por 200. Sí. Entonces, aquí... Si puedes, entonces, poner lo que tenga que ver con el tema de... Lo que estás escribiendo, el libro de mujeres. ¿Verdad? Digamos que este fuera el tema. Pones acá... ¿Lo puedes decir? Ay, Dios mío. Y entonces, pones la foto. ¿Ok? No, 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 no. No me voy a seguir extendiendo. Pero están agarrando la idea. ¿Ok? La foto. Que quepa aquí. Entonces, le das OK. Le das Publish. Y estás haciendo eso con los primeros 5 artículos que tengas. Punto. Ya tienes artículos. Ya puedes tirar la página. Punto. Ya hay contenido. La persona, cuando tú empiezas, la tires y empiezas a entregar, va a decir. Ay, mira. Ay, mira. Ya empezó en 2015 con Jasmine. Ay, mira. Ay, es ahí. O sea, hay contenido para mirar, para entretenerse. ¿No te ha pasado que entras a una página y cuando la miras, como que no hay mucha información y le das un like? O simplemente como que dicen, no sé si igual esto va a funcionar. Ahí ha pasado. Porque definitivamente, pues, esto tiene mucho que ver. Entonces, ya luego, pues, aprenderás cómo ir creando el botón. Este botón se crea con la página de captura. ¿Verdad? Que tenemos dentro del blog. Aquí tú simplemente lo que vas a amarrar la página y le vas a decir que se registre. Sign up. Si es que tienes un registro. Que es lo que recomiendo porque tú quieres capturar gente. Y entonces le vas a poner aquí el enlace. ¿Ok? Y entonces se crea un enlace para que tu primer imán. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos añadir nuestras redes sociales y demás cosas acá. ¿Ok? Perfecto. ¿Va todo bien? ¿Van entendiendo todo bien? ¿No va todo? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver. ¿Van? 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 Sí, está grabado. No te preocupes que va para la zona así con los bloopers y con todo. Para que, bueno, porque yo sé que es buena información y todo es importante. Ok, ahora. Para entonces ponerle esas cositas chéveres. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir a una aplicación que se llama... Ubox Custom Tag. ¿Lo están viendo? Qué bueno, Mari, que te gusta. Mariela dice qué bueno para repasarlo. Exacto. Entonces van a ir a esa página y le van a dar instalar el tabulador a la página. Y te va a decir a qué página la quieres instalar de todas las páginas que tienes. Si es que tienes varias, que has creado varias o no. Si nada más tienes una, te va a aparecer una. Si tienes varias, te van a aparecer varias. La última que creamos es esta. Y le decimos, por favor, añade el tab. El tab significa que ya automáticamente tenemos la opción de poder crear diferentes cosas customizadas aquí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero aquí a darle al botón verde que dice que ya tu tabulador ha sido instalado, que ahora puedes escoger el contenido que deseas poner ahí. Luego dice, ¿estás segura que deseas continuar como Mariela Torres? Ya. Estoy segura. Ajá. Perfecto. Y estamos entonces en el área interna de esta aplicación. Ok. Ok. Aquí... Aquí vamos a escoger, este es el área, el back office de esa aplicación. Primero que nada, le vamos a decir que queremos hacer un tabulador para Facebook. Entonces, te va a decir, ok, ¿cuál quieres hacer? Vamos a ver dónde están todos. Estoy mirando, estoy mirando. Ok, aquí. Create a new tab. Y te va a decir, ¿cuál quieres crear? Y yo, bueno, porque yo quiero crear el tab de YouTube. ¿Ves? Y automáticamente te va a llevar a crear ese tab de YouTube. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a tu canal de YouTube. Acá. Vamos a ver unas cuantas de acá. Ok. Y entonces, vas a ir a, como lo ve, en New Visitor. Ajá. Y entonces, vas a poner este enlace en tu canal. En mi caso, en mi canal, ya yo lo había puesto hace mucho, yo ya tengo hace mucho tiempo. Yo ya tengo un nombre hecho y lo voy a poner aquí. Y aquí vas a poner el video que tú quieres que sea el que resalte cuando entren aquí al tabulador. O sea, que vas a poner este video. Y acá, acá, déjame ver más rápido. Rápido. Maillano. Y acá, déjame ver más rápido. 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 y y y y y y y y y Mariana Torres. Allá es un sitio donde yo podía ver el nombre del canal, pero... ok, vamos a seguir entonces, una vez lo pones ahí si no tienes nombre, vamos a hacerlo sin eso para que puedan saber cómo se hace porque no, no quiero que se vayan a equivocar este sería my channel sería así coges desde acá desde final.com lo agarras y copias y ahí está le agarras los settings y ya tenemos ese primer tab creado ya vamos al próximo el próximo sería oh, aquí este tab creado ellos ya traen como un loguito, tú lo puedes cambiar puedes escoger el loguito que tú quieras si te gusta o no un dibujito diferente este, más vale digo, lo pueden buscar en Google lo que ustedes quieran pueden buscar las palabras que te gusten una cajita, lo que tú quieras y le puedes poner mi canal o puedes buscar este, una fotito que tenga que ver con YouTube se hace fácil se hace fácil es customizable ok entonces le vas a igualar los settings y entonces perfecto puedes buscar aquí en Google voy a dejar ese mini tip YouTube tab imagines y buscamos un loguito que te guste y si por ejemplo te gusta ese este después este lo salvas en tu escritorio entonces vas acá al app y le cambias la imagen le dices cambié de idea quiero otra foto con la imagen ahí está perfecto salvar el setting perfecto entonces ya una vez haces eso estás listo para seguir con lo próximo que quieras ¿verdad? quiero añadir vamos a ver acá añadir otro tab y aquí quiero añadir el de mi blog pues le vas a dar HTML fan HTML fan gate entonces aquí lo que vas a hacer es que vas a poner un URL aquí URL y vas a abrir tu blog aquí y vas a poner tu link y lo vas a llevar acá y vas a parar cualquier video si no sale ajá entonces le vas a dar salvar perfecto y claro puedes customizarlo también vas aquí a tab settings le das cambiar y puedes buscar una fotito que te guste ¿verdad? mi blog por ejemplo y le pones aquí mi blog ay dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío entonces de igual manera digamos que tienes una oferta este que quieres añades otro add another y dices mira yo tengo una oferta que es blog ahora eso va a poner la captura que yo tengo seo chiqui entonces en blog ahora se pone que salga la página ya este link yo lo puedo usar para crear un un tab un botoncito que diga url mandándolos para acá ahora quiero que cuando ellos vayan a ver el tab vean un regalo ¿ves? se puede poner regalo regalo imágenes y entonces puedes poner una cajita les estoy enseñando como les digo esto es bien rápido porque si no estamos aquí hasta las 3 de la mañana ustedes me conocen y me puse una regla de no envolverme mucho entonces aquí change vamos a desktop y vamos a las fotitos de regalo y entonces puedes poner aquí capacitación gratis o bono o regalo capacitación gratis y lo mismo pueden hacer ya vieron el de youtube si quisieran hacer algo o otro van aquí a create tab digamos que quieres el de twitter vas a ir acá entonces a tu a tu cuenta de twitter coges tu cuenta y entonces vas aquí aquí solamente vamos a poner tu nombre de twitter entonces escoge lo que quieres como lo quieres customizar y demás está en ti le das salvar entonces ya viene con una fotito de un pajarito como el twitter pero tú puedes personalizarlo y ya sabes cómo se escribe entonces salvar y ahora vamos a ver cómo quedó todo vamos a la página ¿Verdad? ok miren aquí miren mis opciones si le doy blog los va a llevar directamente a mi blog según el enlace que yo puse por ahí por aquí bajando con mi página de captura con mi video por ahí viene está acomoda hacerse y se desencoge ¿Ves? aquí la persona directamente desde mi fanpage ya puede llegar a mi blog entonces también puede llegar a mi canal de youtube ahora ya aquí la de mi canal y la persona simplemente va a llegar aquí y ya tengo el video que yo a propósito puse ahí para preparar introducción carambola que es un video introductorio para el canal que chévere ven y ahí también se pueden suscribir lo mismo van a poder hacer con twitter con lo que sea que hayas hecho un segundito entonces aquí podemos ver los temas que se hicieron que no aparecen ¿Ves? se puede decir mira me subo aquí acá ah no se acomodan en otro lugar se acomodan acá son muchos truquitos para acomodarlos va a ser aquí y aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo queda la página perfecta mira mi regalo te enseño paso a paso cómo crear un blog en 20 wow qué brutal y lo tienes ahí directo en tu fanpage boom no tienes que mandar a nadie que aquí para allá que mira que enlace que acá que en el otro no aquí ya me va a poner un regalo descarga tu guía hoy digo tu manual ajá ponlo por todos lados está espectacular entonces mira aquí manage tags disculpe no era ya aquí donde dice manejar manejar los tabuladores entonces aquí puedes decir mira yo quiero que número uno le des la clase gratis número dos mi canal número tres mi blog así entonces ese es el orden que ellos van a escoger cuando estén home ahora cuando vayamos aquí a home vas a ver que el orden es exactamente el orden que acabamos de escoger ves igualmente aquí va a tenerlo todo si pones un welcome sería bueno que pusieses una página del blog escondida dándole la bienvenida al fanpage ajá o sea creatividad power vieron como yo puse esto en un segundo a volar lo vieron yo me impacto porque hace tiempo no lo hacía y es mucho más fácil que antes ok entonces ya vieron como se creó un fanpage la diferencia entre un perfil personal y un fanpage como conectar todas las redes al fanpage ahora por último le voy a enseñar como hacer un video en vivo desde el fanpage desde tu computadora me alegro ok vamos entonces al otro ok vamos entonces a lo otro y lo voy a hacer desde mi otra computadora ok no se me vayan aquí para yo entrar acá quiero que lo vean desde acá es más fácil enseñarlo lo primero es que van a ir a la página en lo que yo abro acá obs download punto com ahora bien obs esta página este link lo voy a lo ven lo voy a poner aquí grande hola bien ese obs project punto com slash download opción de número mp ok van a ir ahí y les tiene que aparecer esta pantalla que yo tengo aquí entonces dependiendo el equipo que ustedes tengan si tienen un windows pues vamos para acá para windows ¿verdad? si tengo una este mac voy a mac o x y le doy entonces click y voy a download si windows es la primera ok sea cual sea tu situación te escoge entonces cuál va a ser la este el el programa que vas a bajar ahora nos movemos hacia la otra computadora un minutito ok ok me escuchan todo bien por favor díganmelo aquí en el chat si me escuchan yo sé que me ven pero no sé si me escuchan este me escuchan bien no sé me oyen bien todos hola 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 ok me escuchan bien excelente perfecto lo que van a hacer es que entonces una vez vas en la aplicación la vas a tener aquí en en tu computadora pues obvias la vas a abrir cuando la abres ella va a aparecer sin nada aquí esperate un segundito lo estoy removiendo para volver a ponerlo para que lo vean así les aparece cuando ustedes abren por primera vez así todo negrito ¿cierto? así les aparece entonces ¿qué vas a hacer? aquí están las escenas y aquí están los recursos lo primero es crear una escena le das el signo de más y la primera escena se va a llamar cámara sola le damos ok y la segunda escena se va a llamar monitor solo le damos ok entonces para la cámara sola ¿qué necesitamos? necesitamos un video capture device y a ese le vamos a decir cámara vamos a crear una nueva vamos a poner cámara porque el nombre que ellos ponen como que y aquí vamos a escoger cuál es la que queremos que en este caso es la de FaceTime en el caso de cada uno de ustedes ¿verdad? cada uno escoge la cámara que pertenezca a tu compu entonces le das ok y ahora monitor solo hay que buscar un recurso sería entonces monitor display capture y aquí le ponemos monitor crear y aquí tenemos el monitor y entonces perfecto entonces ahora si queremos el monitor con cámara le añadimos aquí entonces video capture device en la escena de monitor solo le añadimos una cámara ahora dos perfecto mira vas a coger la de monitor solo que ya tiene tu foto mira lo que vas a hacer una vez ya creaste las escenas ¿verdad? vamos a empezar desde cero si tienes dudas creando las escenas le das igual al tutorial y vas a poder hacerla es un frío aquí vamos a empezar ok vamos aquí a donde están las aplicaciones vamos a darle OBS y aquí en el OBS vamos a llegar a cámara sola y monitor solo ¿sabes qué? cámara sola ya la borraría ahora que estoy aprendiendo a usar esto cada vez más es complicada la existencia mira entonces monitor solo supuestamente vamos a darle edit rename facebook live setting ok lo que hicimos aquí es que entonces tenemos una cámara pequeña y el monitor de fondo o sea que podemos tener either cámara sola y monitor ¿qué vamos a hacer? ya tenemos esta escena ¿verdad? vamos a ir al fanpage en este caso voy para acá voy me saliendo de este de este un al otro es que no pone el password vamos a ir al fanpage que está un publico todavía vamos a ir al fanpage esta es la página entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a donde dice publishing tools aquí vamos a ir a videos live te va a dar una llave una llave de streaming las propias y vas acá acá vas a settings stream te aseguras que diga facebook live y sustituyes esta por la nueva la nueva llave que te dieron y le das ok y le das start entonces te vas a tu fanpage y le das preview aquí puedes hablar el tema de hoy este por ejemplo este es el tema entonces una vez que estás ready to go le das go live no sabes que se puede probar sin publicar la página ya se ha evitado muchos bloopers pero seguimos aprendiendo ok ok aquí está el video online está corriendo ella como lo sé mira vamos a verlo te voy a enseñar bien buena 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 ¿Lo estás escuchando? Bueno, yo creo que sí. Entonces vamos a ir a la página. Y aquí ves, está el video corriendo. ¿Lo ven? Perfecto. Bien. Ahora, miren esto. Lo puedo enseñar en las dos páginas. Ahora estamos acá en la otra página. Quiero que miren lo que... La pantalla se veía exactamente esto que están viendo aquí. ¿Qué vas a hacer? En vez de estar moviendo de escena en escena, que es un revolú. Si tú vas a dar el webinar, el live, lo vas a dar con tu cámara, pues tú simplemente con esta cámara y la agrandas del tamaño de tu pantalla. Y así puedes hablar, ¿verdad? Si pasa esto así, mira cómo te van a ver acá. ¿Ves? Así exactamente. Es como me está... Vas a estar viendo a la persona del grande de la cámara, es que se pone todo. Ahora, si tú lo que quieres es enseñar la pantalla solamente, no tienes que cambiar de escena, mira lo que vas a hacer. Simplemente desde acá, vas a poner tu imagen, tu cámara, la vas a poner pequeña, si es que quieres verte bien pequeña. Pon aquí. Y tu imagen, lo que sea que tú estés hablando, va a estar viéndose y aquí abajo va a estar tu fotito. Vas a ver, te lo pude enseñar acá. Y se me ha quedado todo porque pudimos enseñar las dos áreas. ¿Ves? Esto es lo que la gente está viendo. O sea que tú vas a poder leer tu presentación y tu carita se va a ver acá. ¿Ves? Tú tienes tu... Entonces, ves que puedes cambiar de página, si estás en esa página, cambiar a otra página, y a otra, y tu cara siempre va a quedar en la esquinita. Ahí están viendo, estoy cambiando de página. Tu carita siempre en la esquinita. Ahora, volvemos acá. Bueno, entonces, aquí como les enseñé, y si quisieras quitar la cámara por completo, y lo que quieres es enseñar el puro monitor, pues puedes, para efectos de la escena, puedes remove la cámara y se queda el monitor solo. ¿Ves? Y de igual manera puedes añadir entonces el recurso. ¿Verdad? Video Capture. Si puedes añadir cámara. Ok. Escoges tu cámara también. Sí, nuevamente la tienes. De igual manera, como te digo, quieres testar tu zona, borras el monitor. Y también puedes usar plantillas. Si quieres meter el video en una plantilla, creo que han visto gente. Otra cosa que puedes hacer es que puedes hacer una llamada por Skype y transmitirle en vivo, porque pueden hablarse, verse, o Zoom, que se ven las caras. Pues se pueden hacer muchas cosas nuevas ahora. Lo más que me gusta es que puedas hacer una presentación. Organiza bien tu contenido estratégicamente y ve llevando a la gente por ese camino. No, no, no quieres hacer un video live, consejo, ¿verdad? De todo, ay, porque mira, que estaba viendo los arbolitos y dije, oye, oh, tenemos de volar. No está mal, no está mal porque motivación, motivación. Y yo soy una que me pasa de vez en cuando veo cosas que me motivan. Pero lo más que te va a traer el resultado con estos videos en vivo es contenido de valor. ¿Cómo? ¿Cómo salgo de este problema? ¿Cómo vendo este producto? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo hago esta venta? En cada por en su nicho. Pero aprovechen este recurso para eso. Para entregar el valor, 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 porque esto se va a viral. Entonces la gente lo comparte. Entonces, una vez terminas aquí, le vas a dar stop streaming. Oh, stop streaming. Y también tienes que ir al video y darle end. Pero él se confundió porque algo hice mal. Algo hice mal aquí que ella dijo, pero tú estás grabando, ¿qué estás haciendo? No entiendo. Oh, ya sé lo que pasó, es que estoy viendo dos páginas a la vez. Upsi. Ok, ¿ves? Aquí end live video. End. Y entonces el video termina. Es que estoy viendo Facebook. O eso me dijo, ¿qué haces? Entonces, ¿ves? Aquí ya está. Vamos a los videos. Digo, vamos a la página como tal. Y aquí debe estar el video ya. Tal como lo hicimos. ¿Vieron? Que pues está chévere y le puedes comprar el tráfico. Puedes hacer lo que quieras con él. Si lo quieres bajar, lo puedes bajar. ¿Ves? Puedes hacerle aquí este show video URL. Y lo bajas con el Facebook Down, la aplicación que yo les enseñé. Si el video no te baja, que sé que están pensando que algunas personas no lo han bajado, es porque el video entonces está privado por la otra persona. Para que lo puedas bajar, el video debe estar público. ¿Ok? Entonces, bueno, mi promesa fue cumplida. Ya les enseñé todo. Yo creo que esta capacitación de hoy fue intensa. Tenemos aquí un rato largo. Voy a hacer a la grabación. Este es el módulo número 2 de Proposición sin Barrera, que incluye todo lo de página de creación de fanpage. Incluye el por qué, qué diferencia entre perfil y fanpage, ¿verdad? El página de negocios. Y también cómo hacer un video live en vivo. Y cómo unir las redes y tu blog y todo al Facebook. Está bien buena este módulo, ¿cierto? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, la que viene, ¿no? La próxima con otro video de Proposición sin Barrera. Vamos a pasar a la grabación. ¡Gracias!